Como le digo, que tal si nos acompaña, que venimos a traerla, tiene tiempo, mi abuelita. Ajá. Tiene tiempo para que nos acompañe. ¿Dónde? Ahí, nomasito. Ah, vale. Vaya, abuela entonces. Esta abuela entonces. Vamos, fe. Si quiere se va Ana también. Ajá. Todos. Todos, porque es para toda la sorpresa. Tres estamos aquí. Ramiro ya está trabajando allá, ¿verdad? Sí, está trabajando allá. Bueno, entonces ya logramos salir. Ahí va. Doña abuelita. Pásela. Está enojada, mi abuelita. ¿Verdón? Está enojada, Lesslie. Ah, sí, porque es que así hacen los bolsos. Pero yo me da miedo. ¿Y con usted se van? ¿Sí? Ya es. Ahí se entra y ya no salen. Es que hubo un problema ahí con... Ahí en la casita de doña abuelita aquí. Y por eso se mantiene cerca. Y le van a llevar a unas personas y ustedes. Ay, sí. Estaban bien. No hay que hacerle caso a ellos. Y van a haber un problema. Sí. Ah, pero pelea. Pero, no. No era con los abuelitos. Eso de por ahí, Lesslie. Ah, eso de por ahí, Lesslie. Bueno, ahorita no, no, ya dejamos de eso de pelea. Ahorita vamos a grabar que estamos contentos porque, gracias a Dios, la casa de doña abuelita ya tiene puertas y ventanas. Y qué bendición porque, gracias a las personas que lograron, puedes enfocarle bien, lograron levantar esta linda casa y le han ido poniendo sus detalles tan lindos que uno queda enamorado de estas casas. Y gracias al apoyo de la hermana Maricel, buenos días. Al apoyo de la hermana Maricel se logró poner las ventanas y la puerta. Que Dios que lo guarden. Está bien bonita su casa. Que Dios que lo guarden allá donde están. Que Dios que lo da más abundancia de ellas. Sí. ¿Qué opina, Ana? Es una bendición porque, bueno, Maricel. La hermana Maricel hizo por mandar las puertas. Que Dios lo bendiga por ciento, ¿verdad? Porque aquí no hacemos nosotros porque aquí es pobre este lugar. Solo de un lavadito, aquí no le pagan mucho a uno. Para lavar ropa, no, no hace uno una casa, ¿verdad? No, aquí es poco que paga la gente por lavar. Ni una lámina. Ahora ya no podemos comprar lámina porque está cara. Ya está cara, ya. Dios la bendiga. Yo le cuido allá en los Estados Unidos. Qué gracia con ellos porque lo hicieron. Nos ayudaron. Este lugar de cocales. Que Dios que lo bendiga. Y que Dios que lo guarden ellos allá. A todos los hermanos. Sí, mil gracias. Ustedes sienten felices al ver su casita ya que ya está dando los últimos días de trabajo, ¿verdad? Sí, eso sí es cierto. Que Dios que lo bendiga a los pobres hermanos. Ya cuando llueve. Yo nunca, yo nunca, como yo lo dije yo, yo nunca han visto yo un casa cuando están chiquitos mis hijos. No, nada, nada, nada. Adelante de mi Dios yo voy a hablar porque nada no han visto. Andando atrás del marido, aguantando hambre, con el gran tenato, igual como ese. Igual con esa persona, mi marido mía, ya está, ya le están dando cuenta que yo no soy esto y me entiende porque Dios le va a castigar. Pero como no, la verdad tiene que hablar uno. Ese es el que le dijo. Yo han sufrido jocoto verde, mango verde. ¿Eso comía? Con mis hijas. Yo le estoy pidiendo tortillas. En la casa pasamos, pide tortillas con cincuenta leyes. Antes, aquel tiempo, porque aquel tiempo yo lo firma, porque la verdad, aquel tiempo, cincuenta leyes, un centavo. Compran sus comiditos, pero ahora ya no, ya no. Ya no valen, ¿sien? ¿Qué Dios? Ni cinco quesales, no compran nada con cinco quesales. Pero es gracia con los hermanos, porque nos están dando la vida por nosotros. De esta, esta aldea de cocales, yo le agradezco con ellos, que Dios le va a bendecir más a ellos. Y yo, para toda la vida que estoy yo con ellos, yo nunca lo dejan a todos, el que están allá, de las estadas unidas. Porque yo tengo que, aunque sea en mi casa, pero yo reconozca el que está allá arriba, que Dios le va a echar más bendición encima de ellos. Con mi corazón limpio, y ellos también, con su corazón limpio, hicieran esa ayuda, pues que bendita que sea Dios. Y que Dios, que Dios, que le da más fuerza, ellos también. Exacto. ¿Qué tal si entramos, doña abuelita? ¿Me acompaña o no? ¿Por qué será? Ya, Juanito, ya está aquí, ya ayudando a mi papá. ¿Estás ayudando, Juanito? ¿Eh? ¿Estás ayudando? Sí. Miren su lindo balcón, miren, gracias a Dios y a la hermana Maricel, que este balcón está muy bien pintado, miren, no tiene rayones ni nada. Está bien bonito los detalles que tiene acá, hacen de que la casa, pues ya pintada, pues se vea bien linda. Se ve bonita así, imagínense pintada ahí acá, tiene su seguro, miren que no lo pueden, sí, venir a, quedó bien hermoso acá. Y yo lo vuelvo a decir, que Dios que lo bendiga, hermana Maricel. Sí, la hermana Maricel. Que Dios que lo bendiga, porque a lucharon por nosotros, porque aquí de esta aldea de Cocales es pobre el muar. Y mi papá que está, ahorita va a estar repellando el baño. También la puerta, mira, David. Sí, la puerta también está bien bonita, sus detalles que tiene acá, miren, están sus florecitas, le dibujaron aquí, miren, doña aboguita. Pues, ansíguese, bendita que sea Dios, bendita que sea Dios. Y miren, oigan. Sí. De un metal bien grueso, de calidad. Sí, ansíguese, ansíguese, pues gracias a Dios. Gracias con los hermanos, que lo hicieran, la ayudo por nosotros. Aquí Dios primero, usted cuando ya viva, miren, doña aboguita, para abrir su ventana o quitarle llave. Ay, que aquí tiene llave, miren. Sí, pues. Está cerrado. Solo viene, baja esta palanquita. Ya se cerró otra aboguita. Ya, abre su ventana, ¿no? Sí, pues. Ya abre su ventana. La puede cerrar así, de igual manera, pero esta tiene que ir acá para que se pueda meter llave. ¿Qué? Así, bien. Así, ya para meter llave, usted no necesita rum, unas llaves, así, sino que solo viene, sube esto. Y aquí miren, nadie le va a poder abrir su ventana, a menos de que alguien esté dentro, ¿sabes? Y ya la abre. Y es una gran bendición tener este tipo de ventanas tan lindas y tan fáciles de... Gracias a Dios, que nos mandaron los hermanos. Que Dios, que lo bendigan ellos, porque ellos no solo un poco han entrado con el ángel. No solo un poco han entrado, porque Dios, que nos da más abundancia de ellos, tan grande. El que le dieran, como que no le dieran, que lo va a hacer Diosita lindra con ellos. Sí, gracias a Dios. Yo lo pido por Dios yo. Yo cuando como, termino de comer, siempre yo. Gracias. Yo, mi Dios no lo deja, porque mi Dios me ha bendecido. Yo soy, yo estoy, por Dios estoy yo. Por Dios estoy yo. Porque que lo voy a pedir, si ya no tengo, para mi librita de salita. Dios, ayúdame, lo padre, que lo venda mi manojita en leña, para mi sal, para mi cal. Dios, lo bendice a vos. Usted le pide a Dios que le ayude para que tenga venta. Ajá, pero ese es el que le dio. Que las personas le compren. Sí, pues así, ese parece, ese que yo lo compro mi leña, y ahí lo deja allá, lo rajan allá, y ahí es para leñita que lo dejan. Sí, 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 se rebusca, ¿verdad, doña aboguita? Y ahí, así se queda. Pero aquí está su baño, mire, doña aboguita. Hay que, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Aquí también está, ya, ya. Aquí va a estar, aquí va a estar un espacio como para que ellos se bañen. No sé si va a quedar regadera, o le van a dejar su botecito aquí, como para que usted se bañe. No sabemos aún eso. Sí, sí es. Y así es, entonces, no sabemos aún cómo van a estar los planes de Pablo para dejar esto acá, ¿verdad? Sí. Pero queremos informarles también que no, que no han habido donadores para su taza, su toilet, como dice Pablo, ¿verdad? Para su taza, para que, pues, esté, bueno, la taza va a quedar acá. Sí. Y este espacio queda como para bañarse. Entonces, ¿qué le quisiera decir a las personas, o exprésese a las personas para que le ayuden con su taza y usted tenga su casa, pues, con una taza nueva? Pues, lo vuelvo a decir a este abuelo, que Dios, que lo bendigan, el que nos apoyaron, el que nos apoyaron, porque hicieron la buena obra aquí, de esta aldea, de Cocales. Porque esta aldea de Cocales, pobre en tu lugar, no tiene más en qué le van a echar la mano a nosotros. Pero es gracia con los hermanos que están allá de los Estados Unidos, que Dios que lo guarden, que Dios que lo da más abundancia de ellos, porque solamente es, porque solamente Dios está con nosotros. Solamente Diosita Lindra, está con nosotros. ¿Qué opinan de las ventanas? Diosita Lindra, está con ellos también, allá a todos. ¿Están seguras? Sí, miren acá también. ¿Vamos a ver las ventanas aquí también? Por acá también, aquí también. Pues, este ya no solo tiene vidrio, este ya son solo de cerraria. ¿Esto ya está? Son de puro metal. Porque estas, pues, a ley son ventanas traseras, ¿no? Y salen, bueno, pues, miren acá, se va a poner el calor, miren acá, se va a poner a ver toda la vista de acá. Y, pues, hay que levantar la planilla de este cuadro. Así es que muchas gracias a todos por apoyar a Uña Joita, acá para la construcción de su casa. Ya, ya va a poder estar viviendo acá, solo va a tener algunas cosas más. Y por cualquiera que quieran mandar, ya sea para la taza del baño, para la instalación del laboratorio. Este, pueden llamar al número de 32 24 24 23, que es el número de mi mamá. Y, pues, nos vamos a hacer... Así para hacer sus donaciones, ¿verdad? Y, como les decía, ¿verdad? Para la taza, los que quieran donar. En algunas palabras, don Samuel, para finalizar el video. Pues, me siento feliz, ¿verdad? Porque yo veo que paso a paso la construcción se está terminando. En vista de que el baño ayer estaba, ¿verdad? Sin repello. Pero ahora ya está, pues, ya está papila ahí, ya. Repellando todo eso, ya va a quedar bonito. Me siento feliz, porque aunque no es mío, pues, yo me siento alegre. Porque, doña Joita va a tener su casa más segura que donde está allá ella, allá abajo, ¿verdad? Aquí ya va a estar seguro, aquí ya nadie lo va a ver como una persona de que está insegura. Y eso me siento yo gozosos con las familias, ¿verdad? Que han podido hacer realidad los sueños de una familia de escasos recursos. Yo me siento gozoso, feliz. Me quedo admirado y digo yo, la misericordia de Dios es muy poderosa, muy misericordiosa. A favor de, doña Joita. Bueno. Con los hermanos que están allá desde Estados Unidos, el que lo hicieran con nosotros, que Dios que lo bendiga en ellas. Y nos vemos en un próximo video. Próximo video.